El grupo bronce latino se forma en el año 2000 en la Ciudad de México por Antonio Suárez y Adriana Cervantes. Mediante un estilo original se ha dedicado a fusionar instrumentos occidentales modernos con instrumentos latinoamericanos como son las quenas, charango y las zampoñas entre otros. En una perfecta armonía musical logra atrapar la atención de niños, jóvenes y adultos. Este espectáculo envuelve a su público tanto en una alegre chilena como en una romántica balada, bailar a ritmo de un moderno reggae o disfrutar de un profundo y melancólico huapango. Los resultados de esta fusión los ha colocado dentro de esta corriente conocida como música del mundo, con temas inéditos y poesías cantadas, al tiempo que este estilo único se ha ido perfeccionando con innumerables presentaciones en importantes escenarios de nuestro país como son, Auditorio de las Grutas de Cacahuamilpa en el estado de Guerrero, el Auditorio de Ospario Castellanos en Comitán, Chiapas, Auditorio Jaime Sabines en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en la Casa Jaime Sabines en San Ángel, México, Distrito Federal, en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Chiapingo, en el Foro Rodolfo Usigni, en Coyoacán, México, Distrito Federal, entre otros. Presenciar un concierto de bronce latino deja en su público una sensación agradable y mágica. Una cascada de emociones entre los sonidos tradicionales de las cañas y los modernos de una guitarra eléctrica. En www.pdhidalgo.com.mx vamos a conocer al grupo bronce latino. Mi nombre es Antonio Suárez, soy originario de la Ciudad de México y pues estamos aquí en Querétaro, en especial en Tequisquiapan. Y bueno, yo soy el director del grupo bronce latino, Antonio Suárez, para servirles. Y yo soy el que interpreto lo que son las flautas andinas, como es la quena, las zampoñas. Tenemos flautas mexicanas, como las flautas de carrizo, que en Sudamérica se le da el nombre de pinquillo. Tenemos también las flautas de pan, las famosas flautas de pan o siringas, como se conocen allá en Europa. Contamos con instrumentos prehispánicos, como las flautas de viento, ocarinas y también flautas de tezcal, caracoles. Y bueno, un sinfín de instrumentos que va a ir presentando también mi compañera. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Cervantes, soy la vocalista del grupo, interpreto la jarana tercera y bueno, el bombo legüero, algunas percusiones. Me encanta este grupo y bueno, repaso del micrófono así. Hola. Buenas tardes, yo soy Sharon de Nova, toco la batería y bueno, estamos aquí tocando en Tequisquiapa, en un pueblo mágico y muy agradable la gente. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, buenas tardes, amigos de Hidalgo. Mi nombre es Juanito Ayala y yo soy el charanguista del grupo, toco la guitarra aparte y soy primera voz en el grupo. Y les mando un saludo desde aquí, desde Tequisquiapa, a toda la gente de allá de Hidalgo. Bueno, pues nosotros que nos mandamos con nuestra cámara recorriendo toda la República Mexicana, de Pachuca Hidalgo somos, pero bueno, sabemos que en la República tenemos muchos valores y pues yo les digo sinceramente que me sorprende mucho, muy gratamente porque por donde hemos andado, que ya tenemos algunos años, nunca había visto un grupo con estas características tan versátiles y que tocaron tantos instrumentos, ¿no? Ahorita me platican de eso porque nos falta saludar aquí a nuestro amigo del bajo, ¿creos? El pequeño. Hola, yo me llamo Ángelo y toco el bajo eléctrico. ¿El bajo, ah? Sí. Bueno, ¿y qué tal tu experiencia en este grupo? Este, pues mi experiencia es buena. Yo, este, mi papá es el muchacho de las flautas y este, pues estoy aquí desde hace mucho tiempo y hemos estado en toda la República, en varios estados, tocando. Así que, pues, bueno, mi experiencia. A lo mejor por tu edad te diría, o te preguntaría, ¿y por qué en un grupo pop? ¿Por qué este grupo? ¿Por qué este estilo? Pues porque, por aquí, por la versatilidad, se pueden tocar desde muchos géneros musicales y eso hace que sea atractivo para mí. No estancarme solo en un estilo, sino abrir así, como tocar todo tipo de música. En la parte de las combias, pues le ponen mucho sabor ahí con tu bajo, ¿no? Sí, muchas gracias. Es muy contagiante, ¿no? Sí. Bueno, también te pregunto, ¿me dices tu nombre otra vez? Sharon de Nova. Sharon, oye, pues son en la batería, ¿no? Excelente. ¿Sí es el nombre, correcto? Sí, es una batería eléctrica. Una batería eléctrica. Bueno, Daniela pregunta, ¿no? Eres jovencita. ¿Por qué no la música pop? ¿Qué te dio por llegar a este grupo? ¿O cómo llegaste? Pues, bueno, por Angelo, este, me trajo aquí a este grupo y, pues, me ha gustado mucho, como él menciona, la versatilidad, el tipo de música que tocamos es muy agradable a la gente y ver la reacción de la gente, bueno, para mí es así mágico. Y, pues, me gusta mucho la compañía, su vibra de todos, es un grupo muy, muy padre, muy familiar. Y, pues, estoy contenta tocando esta música. Muy bien. Y, pues, me gusta mucho la música. 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 ¡Gracias! 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 Y pues el resultado es este, de que traemos nuestro trabajo y no nos cuesta esfuerzo alguno al presentarnos porque recibimos inmediatamente el apoyo y el aplauso que también es muy nutrido para nosotros. ¡Gracias! Este camionero va por el rinero. Este camionero no es de dinero. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Latino! Aunque la gente vive criticándome, toda la vida sin necesidad Aunque la gente vive criticándome, toda la vida sin necesidad Pero vos sabiendo que yo soy el hombre, es un hermoso lindo capital Pero vos sabiendo que yo soy el hombre, es un hermoso lindo capital ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bronce Latino Y pues también Si alguien tiene Algo más directo Tenemos el correo electrónico El correo electrónico Que es bronce-latino-aso Arroba hotmail.com O también no sé si podemos decir El teléfono Ciudad de México es 0155 1562 1483 O al celular Es 044 55 2240 1871 Y recuerden que si nos encuentran Salúdennos Y nosotros los recibiremos Con todos estos instrumentos Que traemos Que es la flauta de pan Instrumentos prehispánicos Instrumentos andinos Y muchos, muchos instrumentos Que es una gran satisfacción Tener todos estos instrumentos Y con las maravillosas voces De mi compañera Adri Cervantes Con la participación de mi compañero Conito Ayala Con la batería estupenda De Sharon de Nova Y el bajo eléctrico De Angelo Aquí está mi compañero Angelo Recuerden Bronce Latino No se les olvide Ahí estamos Muchas gracias Y donde nos veamos así Nos saludamos amigos Hasta pronto Hasta pronto Y arriba Hidalgo Muy bien amigos Estamos llegando A final de esta gran entrevista Y bueno Pues vamos a ver A todos Con el gusto de siempre Les saluda Su amigo Gerardo Germán de Navador A través de www.hidalgo.com.mx Hoy aquí Con X Yapa Erector Muchas gracias Saludos Hasta la próxima ¡Gracias!